Sigue siempre adelante sin mirar atrás Total que te importa, te escoto más Mata siempre de un picante en el primer lugar Que a nadie le interesa si quedas atrás Total, total, que más da Total, total, que más da Total, total, que más da ¡Woo! Sigue siempre adelante sin mirar atrás Total, total, que más da Total, total, que más da ¡Cantan! 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 ¡Cantan!